Ya estamos listos para Moda Imagen. Oye, espérame, gracias, mi amor. Déjame decir que hoy yo te digo que te ves bien guapo. Muchas gracias. Pensé que era Alejandro Fernández, pero no me equivoco. Oye, ya quisiera Alejandro Fernández, ¿eh? No, no, ya ahorita Alejandro Fernández anda muy perjudicado. Ya parece, no sé, hijo del Fuero Palacios. Oye, me lo ando criticando, muy guapo, muy guapo. Guapísimo, mi amor. ¿Ya viste cómo quedó? Sí, ya lo vi. Muy guapo. Y mucho talento tiene. Bienvenida, mi querida Sandra Pliego, Moda Imagen el día de hoy. Y vamos a ver por qué ya van a ser los Emmys. Exactamente, los Emmys vienen pronto, así que esperamos otra gran alfombra roja. Y vamos a ver cómo se visten los personajes de las series y cómo se visten fuera de ellas para las alfombras rojas o algunos eventos. Vamos a como medio pronosticar, ¿no? Un poquito qué vamos a esperar en las alfombras rojas. John Cryer. Oye, pues él es como un personaje medio... medio, 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 como tontito. No tontito, pero... No es tontito, es como... Me refiero a tontito, no de que sea tonto de verdad, sino que su personaje es como medio... Vacilón, le gusta vacilar. Como que te la lela. Y medio sentón, así como que la vida es fácil y como que no pasa nada y no sé qué, ¿no? Entonces, siempre el personaje es como medio chistoso. Inocente, es muy inocente. Pero a mí me encanta cómo hace su personaje en la serie. Y es una guía, aparte es muy señorial, es muy señorial en la serie. O sea, siempre es como él muy, muy así, muy propio y como que chistosón, pero propio, señorial. Es un niño. Sí, exacto. Entonces, y bueno, y obviamente vemos la diferencia siempre de cuando sale la alfombra roja, pues como que sí. Pues no siempre, comadre. Bueno. Aquí él se ve guapísimo. Sí, es que digo, siempre vemos la diferencia, pero no quiere decir que sea bueno. Ah, 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 ah. Es otra cosa. A lo que me refiero es que en este caso, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahorita, no es una imagen mala. Al contrario, creo que le dieron acertadamente un look que se ve mucho mejor de lo que se ve en el programa de televisión. Yo creo que es un gran actor. Es uno de los... Es un gran actor y yo por eso le pongo un like. Yo también le pongo un like. ¿Cómo no? Guapo, moderno. Fashionista. Sí, sí, también. Y ahora nos vamos con Amy Rossum. Vamos a ver la... Exacto. La muchacha. Está guapa. Del programa de How I Met Your Mother, ¿verdad? También ahí ella es como... Ella tiene un estilo dentro del personaje que tiene en el programa de televisión. Tiene un estilo como bastante más conservador, ¿verdad? No, y más teen, ¿no? Sí. O sea, es conservador, aparte de ser una chavita, o sea, que sea muy joven, se ve muy conservadora. O sea, ella es en su estilo más conservadora de lo que es en la vida real, porque en la vida real siempre la vemos, de hecho, ahora está brillando como una de las favoritas de la forma roja. No, está guapísima la comadre, por favor, el cabello, el vestido, le brilla. El maquillaje, el cutis impecable, le están dando un look bien padre, de las formas rojas, donde tienen realmente, como que le están encontrando su lado, su personalidad. Ojalá que gane, porque pues está nominada para estos premios. Sí, cómo no. ¿Tú qué opinas, Fernando, te gustó o no te gustó? Se te hizo grande, se te hizo flaca, alta, no sé cómo le te gustó. Larga, larga. Ah, larga. Larga porque iba de negro y se estiliza la figura. Ah, mira, ya aprendiste algo, Fer. Está como muy alto. Entonces, le pongo un like. Muy bien. Le ponemos like. Nada más que yo no le he visto en How I Met Your Mother. ¿Dónde sale? No. No sale ahí. No sale. ¿Cómo que no sale ahí? No. ¿Yo dije? Yo soy fan, sí. Yo soy fan de esa serie y no sale ahí. La que sale ahí es Opea Verga, la mi comadre. Estamos igualitos. ¿Tampoco sale ahí? No. Ay, How I Met Your Mother, perdón. No, no, no. No sé, pero sé que era Mother Family. Mother Family. Oye, ahí la habíamos puesto. Ay, no, sorry. Sorry, productor. I'm sorry. O sea, para las dos. Hoy andamos. Ay, sí, de veras que ahora sí. Hasta yo, ¿eh? Vámonos con lo siguiente, que es Kaylee. ¿Quién es esa? ¿Dónde sale? Oye, Kaylee Cocu. Ella sale en The Big Bang Theory. Sí. Es que no la veo. Ahí salió, sí. Y ella, oye, y ella, su personaje, es así como que siempre anda en pijama, y siempre la onda es así como que, como que medio de friends. No, pero a mí me gusta ella porque, o sea, a pesar de que todos los compañeros son como que los nerditos, ella es como que la porrista de chifladita. La cool, la niña así como... La fresita de que, ay, pero está bien mensa. Bien mensa y fachosa, además. Que la serie, no estoy diciendo que la vea real, o sea, no sé que yo volo a la grilla. Es así como, como el dicho que dicen que las rubias se divierten más porque son medio, no muy inteligentes, digamos, que no es cierto, ¿verdad? O sea, no hay excepciones. No, hay unas pelirrojas que también. Son muy guapas e inteligentes. Claro. Por supuesto. Y otras que no tanto, ¿verdad? Súper divertidas, lo mejor, o sea. Claro, traemos todo el beat. ¿Qué tal? Oigan, y en cambio, ahora también a la sombra roja la hemos visto con unos looks bien padres donde ella realmente está, se ve súper bien en color, en texturas. Tú mira, yo no he visto la serie, pero ella está guapa. Oye, está muy guapa, pero aparte me gusta, me gusta que no es la tradicional. Ella no se pone el vestido típico largoso, súper suntuoso, se pone a lo mejor unos cortes como Chanel. Pero no, no me gustó. Siento que se ve como que teta y aparte, o sea... Ay, tú vendes pillado. Sí, también. No, no, es que en la imagen que estábamos viendo ahorita hace unos momentos, se le marcaba mucho esta parte del corte mío. Por eso se le tentó, ¿cómo? No, no lo dije por eso. No, 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 pero es que es la aplicación que tiene aquí. A ver, organiza tus ideas, Cristina, por favor. Bueno, no importa. Neil Patrick Harris. A mí sí me gusta. Ahora sí nos vamos con Neil Patrick Harris, que sí es de Cómo conoció a tu madre. Ay, exacto. Cómo conoció a tu madre. En español se ve muy raro. No, en inglés y hoy en España, en español de España, dice a vuestra madre. De España. A vuestra madre. A vuestra madre. ¿Cómo conocía a vuestra madre? A la madre patria, bueno. Oigan. Actorazo. Sí, él es muy bueno y también siempre desde niño, y se me hace que sería que se muera, tiene esa baby face que nunca se le va a quitar. Aparte es súper simple. Siempre su look es así como de bonachón, simpático, medio, 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 ¿qué, comadre? ¿Cómo qué? No, no voy a decir esa palabra, pero bueno. Desde que era de Weehouse. No, él aparte va a conducir este evento, o sea, entonces va a estar súper divertido porque a él me encanta y me encanta que se atreva a ponerse ese saco porque se ve muy elegante y está muy fashionista. Exacto, como un estilo old Hollywood, que es lo que está muy de moda ahorita. ¿Las sombras rojas ya? De veras, qué bueno que sea libre, soberano y feliz en la vida. Pues se ven muy bien, yo digo que felicidades. Se ve muy bien el muchacho. Sí, se ve muy bien. El saco. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué nos esperan en la alfombra roja del 22 de septiembre. 22 de septiembre. Así es. Y tendremos aquí toda la moda, por supuesto. Por supuesto. Cualquier duda que tenga lo puede consultar en arroba stylelife-con-sandritapliego. Y yo les quiero decir a todos que si quieren venir a la final de Zapatelle este próximo lunes, 16 de septiembre, y disfrutar de nuestra fiesta mexicana, hay puestos de kermés, hay botanas, hay juegos, hay mariachis. Nos puedes mandar un inbox con tus datos en nuestra página de Facebook, que es Dímelo Cada Mañana, y aseguras tu lugar este próximo 16 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, para la gran fiesta de México. Y Zapatelle, gracias, Andrita. Gracias. Gracias. Díste, señor. Y vamos a un corte. A ver, Ray. Yo sí bailo el lunes. Baila el lunes, lo prometo. Con los...